Han llegado dos códigos promocionales nuevos en el álbum virtual femenino FIFA World Cup Women 2023 Australia y Nueva Zelanda Se había demorado Panini o Coca-Cola que es el encargado de llevarnos este álbum, esta versión virtual en traer más códigos Ha llegado el octavo y noveno código respectivamente Ok, bueno aquí estoy abriendo dos sobres, nos vamos al apartado de código promocional como es de costumbre Y vamos a escribir el siguiente código FWW FIFA Women Cup World Cup 2023 Codec Y listo, tenemos el octavo código promocional Y bueno nos van a dar para girar un cromo dorado extra Vamos a ver si lo conseguimos, si lo hemos conseguido, una jugadora de Sudáfrica No veo el nombre, me disculparán Y vamos con el noveno código promocional y es el siguiente Yo lo escribo en mayúscula, lo puedes escribir en mayúscula, no hay problema Panini 23 Codec Introducir código y listo mis amigos Así que ya tenemos nueve códigos promocionales Tengo un video para cada uno y también tengo un video resumido viéndolos todos El que tú quieras ver Amigos no olvides suscribirte a nuestro canal Regalarnos un like si te sirvió el código Y suscríbete al canal Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!